A lo lejos el sol pasar Te tiene envidia Porque tus ojos brillan mas Ven, te invito a caminar Descubramos juntos esta ciudad Eres mi yin y yo soy tuya Estrellas multicolor Paseando a tu alrededor Cuerpo solar radiando esperanza Desde la inmensidad Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vendidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hoy somos Ignelia, territorio guinda Te damos la bienvenida a este nuevo espacio totalmente renovado para ti Si quieres conocer más acerca del impulso a la economía local, cultura, programas y ayuda social desde una perspectiva juvenil Te invitamos a que te quedes Aquí comienza Ignelia, territorio guinda Porque después de tantos meses estamos en cabina Después de tanto, pues sí, cuidarnos de esta pandemia que nos ha venido a cambiar La vida que nos ha venido a cambiar tantas cosas Pues hoy, hoy estamos de nueva cuenta aquí en la cabina de Proyecto Radio MX.com ¡Yay! Súper bien, también un yeah para esas personas que gracias a ellas estamos aquí Transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes Desde la cabina de Proyecto Radio Gracias a Juventud Morena, Jóvenes Morena Juventudes Emprendedoras Y Empoderando y Creando También gracias al licenciado Erick Estrada A la licenciada Anaí Esparza Y recuerden que nosotros también somos Mercados Tradición y Esperanza con Valores Y gracias al Mercado 30 de Mayo en Jardines de Morelos Al Mercado Jan González en Valle de Guadalupe Y el Mercado 31 de Enero en Ciudad Azteca Tercera Siento todo esto y todos ellos Sí, como no, desde Ecatepec para el mundo Y les traemos a un invitado ¡Ay! Es que estoy súper emocionada ¡Ah! Estoy muy emocionada porque los que amamos hacer radio Los que nos gusta hacer radio Los que realmente no es un trabajo cuando hacemos lo que amamos Y con los que estamos aquí transmitiendo a través de un micrófono Que nos gusta hacerlo Y cuando se hace desde una cabina es muy bonito Es muy bonito No es nada comparable con Zoom ¿Ok? Y bueno, pues, este Jóvenes Morena A través del licenciado Erick Estrada Nos mandó un invitado súper especial Ya hemos hablado en otras semanas Hemos estado más relajados Pero vamos a empezar Ya estamos en semáforo verde Y el verde es órale Arránquenle Y vamos a empezar con temas súper importantes Y por eso es que está aquí con nosotros en cabina Gustavo Vargas Lugo Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Pati, muy bien ¿Qué tal? Muy bien también, gracias Bueno, pues, él es un invitado especial Del licenciado Erick Estrada De Jóvenes Morena De Juventudes Emprendedoras Empoderando y Creando Y Juventud Morena Él es fundador y creador del Festival Impulso Es miembro fundador y embajador de Ecatepec De Culturi Miembro de Red Viral ¿Red Viral? Sí, exacto ¿Estoy bien? Y director de Nodo ¡Ay, guau! Un aplauso para él Porque hoy está inaugurando Nuestro regreso aquí a cabina Y nos encantaría que Eso Nos encantaría que nos dijeran ¿Qué nos vas a platicar hoy, Gustavo? Pues mira Ahorita el tema me gustaría platicar un poco Sobre la importancia de la participación juvenil Pero de un sentido más amplio Es decir, muchas veces se cree que la participación O por lo menos como te lo enseñan en la escuela Es a través de la democracia indirecta Que es decir, el voto, por ejemplo Y mucha gente Especialmente la gente menor de 29 años La población joven según el Inegi Pues son los que no solamente han salido a votar poco Sino que han reducido su participación política en los últimos años Pero hay un fenómeno del que me gustaría platicar Porque creo que es Sobre todo para el tema de creación de políticas públicas Es una forma de poder entender que los jóvenes Estamos participando pero de una manera diferente Y entonces allí es donde deberían de transitar Los programas gubernamentales o privados Para poder enfocar sus políticas en esta población ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hay uno de los órganos autónomos En el país en materia electoral Pues es el INE Junto con todos sus órganos estatales Ellos año con año Realizan algo que se llama Encuesta Nacional sobre la calidad de la ciudadanía En esa es Yo creo que uno de los estudios más completos en la materia Sobre qué es la calidad de la ciudadanía O sea, cuando dicen calidad ciudadana Pues uno ya piensa desde luego que te están calificando Y de hecho sí Te muestran como qué es lo que están Qué es lo que Lo que haces como ciudadano Para calificarte en un ranking que va de 0 a 10 De acuerdo a distintos rankings internacionales Hay un fenómeno curioso Con la población joven en el país Las personas entre 18 y 29 años Tal vez son quienes han participado menos A través del voto directo Pero son las personas que participan más En asociaciones civiles Que son los que han donado más Hayan ayudado a personas en situación de calle O algún grupo de vulnerabilidad Y por lo regular Han participado en más de una En más de una iniciativa online Para hacer estos cambios Entonces es ahí donde nos damos cuenta Que si tuviéramos que decir En qué lugar se encuentra La calidad de la participación ciudadana Pues son los jóvenes quienes lideran Este tipo de ranking Que los jóvenes en este estudio que hace el INE No son muy participativos En cuanto a las votaciones Pero sí a las asociaciones Es este nuevo boom que le llaman Este La nueva generación Es que en verdad Ya traen como que una historia De la familia De que la política Pues ni para atrás ni para adelante ¿Qué es? ¿Qué es lo que impulsa a un joven A no ir a votar Pero sí a hacer una Participación en una asociación? Claro Pues mira De esa pregunta La quiero platicar un poco Como anécdota De qué es lo que ha sucedido Por ejemplo Con mi festival Que se llama Impulso Este Digo Para también dejar un poquito Al lado de las estadísticas Porque Para que esto no parezca clase Y o que estamos haciendo un ensayo Entonces Me puse a platicar un poco Por qué O sea Por qué tenía ganas De platicar un poco de este tema Porque yo lo he vivido De una forma muy directa No solamente yo soy ejemplo de ello Digo Yo participo con cuatro asociaciones civiles distintas En algunas soy miembro fundador En otras soy curador de 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 algún evento Y en otras simplemente miembro o embajador Este Y a lo largo de Este tiempo que he participado Digo he participado desde la secundaria Ya llevo un buen rato en ello Este Pues me he dado cuenta Que una de las O sea Yo creo que Que La respuesta se encuentra En que los jóvenes Tienen ideas Que están fuera del molde O sea No encuentran un molde En donde Poderse desarrollar Y ese es el tema Y me doy cuenta Que además Al hacerlo Se ven O sea La gente no toma en serio Esa creatividad Que debería ser Considerada Pues como un baluarte Sobre todo para cambios sociales Porque mira No vamos lejos Y sin ánimo De entrar mucho En el tema político Pero tú date cuenta Que muchos de los cambios sociales Importantes en el país O movimientos grandes Y no me refiero Al 68 O sea Me estoy refiriendo A este época O sea A los últimos 10 años Han sido Han sido Liderados Por personas Menores de 29 años Es decir O sea Acúrate tan solo El movimiento Yo soy 132 O sea Tremendo Y este Y luego Además Por ejemplo Actualmente El movimiento feminista Pues es algo Que Que Se Se ha Demostrado Que son Las mujeres jóvenes Quienes han hecho Estos cambios Importantes Desde la creación De Guarderías Para madres solteras Pasando por una Ley federal Para Prevenir la violencia Este Son una serie De cosas Que Han llegado A la suprema corte Que han pasado Por el senado Yo creo que Un mensaje Que daría Para todos Jóvenes Que No se sienten Identificados Con algún partido O que no se sienten Identificados Simplemente Con la forma De hacer Política De las instituciones Es que Hay formas Indirectas De participar Si tal vez No estás Convencido De la oferta Que te muestran Participa De otra forma Este Pinta Reúnete Conversa Debate Crea Sé creativo Aunque sea De una forma Distinta Y yo me doy cuenta Con todos Quienes han sido Participantes De Impulso Tanto conferencistas Como Músicos O todos Los que son Público Pues que es Como Han hecho O sea Esta participación Como ellos Entienden Que la participación En este siglo Debería de ser O sea Mucho más Pues me parece Perfecto ¿Qué te parece Gustavo? Si regresando Del corte Nos hablas Un poco De lo que es Impulso De lo que es Culturi Y de muchas otras cosas Que los jóvenes De Catepec Si están interesados En hacer Vamos a un corte Y regresamos Recuerden que estamos Con Gustavo Vargas Lugo Es el Invitado especial Del licenciado Erick Estrada Jóvenes Morena Regresamos a Inelia Territorio Guiña Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner Interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Ula la Chulada Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Tenemos Una cita en el programa Mejorarte Soluciones prácticas De nueva generación Porque en la vida Lo que no mejora Peor Y la diversión también Podrás dialogar Con competentes especialistas Y aprender temas De vanguardia A la altura De las exigencias Del mundo moderno Aprende Diviértete Y gana Con Diana Marta Calleja En Proyecto Radio MX Punto Tom Hola Yo soy Liliana Huerta Hola Yo soy Jesús Tecruceño Te esperamos Todos los miércoles De 6 a 7 de la tarde En De Colores Expandiendo la misión Donde hablaremos De temas relacionados Con diversidad sexual Espiritualidad Y derechos humanos Escúchanos por Proyecto Radio MX Con sentido social Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo Todos los miércoles En punto de las 9 de la mañana Por Proyecto Radio MX Con sentido social Un programa Dedicado a las mujeres Donde podrán ser escuchadas Contaremos con invitados Y especialistas Para hablar de lo que a ti Te interesa Porque si no hablas de ti ¿Quién? En Proyecto Radio MX 8280 Ahora te toca Hablar a ti No rompas más Mi pobre corazón Le estás pegando justo Entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Pero también nos van a A través de todas las plataformas Por las cuales Proyecto Radio MX .com Podemos llegar Hacia ustedes Para ustedes Y como se van a dar cuenta Ya estamos en cabina Después de muchos meses Estamos en cabina Después de muchísimo tiempo Nos guardamos un ratito Porque recuerden Que pues estuvo Lo de la pandemia Y sigue Ey Ojo No tienen este Permiso de Que ahí estamos En semáforo verde Ya podemos andar En la calle Sin cuidarnos Podemos andar En la calle Sin este Sin cubrebocas Carguen Cujero antibacterial Lávense las manos Muy bien Cuando vayan llegando A casita O donde anden Que tengan la oportunidad De lavarse las manitas Súper Y si pueden Quédate en casa Sí Quédense en casa Y si tienen que salir Cuídense muchísimo Como les había dicho Antes de irnos A un corte comercial Estamos con Gustavo Vargas Lugo Él es un invitado especial Del licenciado Erick Contreras De Jóvenes Morena Juventud Morena Juventudes Emprendedoras Empoderando Y creando Y creando De Ecatepec Como siempre se los he dicho Este No sé si lo recuerdan Pero si lo recuerdan Porque yo Lo recalco mucho Ecatepec Nada más es Lo que vemos En las noticias Sí, desgraciadamente Pasa Sí, desgraciadamente Pues no nada más Es en Ecatepec Es en todos lados Nada más que Los picos Un poquito más altos Pues es ahí Pero también hay jóvenes Jóvenes como Gustavo Vargas Que hacen cosas buenas Por su municipio Que dejan en alto El nombre del municipio Y a los jóvenes Porque no nada más Este Yo Lo hemos venido Estaba platicando Igual con jóvenes Morena Este ¿Qué ¿Qué pasa en ti? Gustavo Es una pregunta Muy Muy personal ¿Qué pasa en Gustavo? ¿Cuántos años tienes Gustavo? ¿Se puede saber? Sí, veintiséis ¿Tiene? No es cierto Sí ¿Qué tenías? Menos Todo el mundo me lo dice Júralo Bueno, que tiene veintiséis Pero aún así Está joven Y se ve más joven aún Mi cara Ok ¿Pero qué pasa en un joven De veintiséis años? Vamos Pero ya con el currículum Que tienes ¿Empezaste qué? A los A los dieciséis años Dieciséis años De forma directa Dieciséis años ¿Qué pasa en un joven De dieciséis años Para decir Yo quiero Ya bien lo dijiste No hay participación En cuestión de votos Porque a lo mejor La política O algún este Algún partido Pues O más bien Ningún partido Les Les Satisface Como Como que no cubre Las expectativas Que un joven quiere No termina de convencer Exactamente No termina de convencer Pero sí Hay algo que convence Que dice Tengo dieciséis años No me convence El partido No me convence La política Pero sí me convence El ayudar ¿Cómo nace eso en ti? Pues mira A ver Cuéntame Me vas a hacer llorar Porque Recordar mucho atrás Pero mira Básicamente comenzó Con lo siguiente En las escuelas Muchas veces Hacer concursos De lo que sea O sea De lo que sea Pati De deporte De debate De oratoria De pintura De lo que tú quieras Hay muy poco O sea Muy poco Hay institutos Especializados en juventud Que tiene cada estado Que organizan Ciertos concursos Yo ahí comencé En un concurso De debate Que no creí Que iba a pasar Que no creí Que iba a ganar Pero ahí descubrí La importancia De hacer más De lo que Tradicionalmente Te dejan En la escuela Porque Cuando tú participas O sea Cualquier concurso Y de hecho Este es un consejo Digo Para todos los que nos escuchan O nos ven Este Es un consejo Para si son padres Si son hijos O si son tíos O Tienen alguna influencia Sobre personas más jóvenes Los Exhorten a participar En lo que sea Porque es ahí Cuando Te demuestro O sea Te presionas Por ser mejor Y te presionas Por Destacar O ser creativo Pero además de eso Formas alianzas Que es algo Importantísimo La gente cree Que cuando concursas En lo que sea No es solamente Por el premio O no es solamente Por Un diploma Es por esos lazos Que tú creas A lo largo de ese tiempo Y fue ahí O sea Digo Para ser breve A partir de un concurso Que tuve Fue que Me apasionó Tanto este mundo De colaboración Este mundo Extracurricular Este mundo De claro Es que puedo hacer Más De lo que a mí Me enseñaron En la escuela Y es entonces Que comencé A participar Con asociaciones Civiles Desde en materia De derechos humanos Pasando por saneamiento De agua O incluso Ecología En un ramo Especializado En reforestación Hace mucha falta Como ciudadanos Participar Y es importantísimo Que lo inculquen Desde jóvenes Porque mira Hay algo que Creo que no nos ha terminado Dejar Dejar Claro Sobre todo En estas latitudes De Latinoamérica Y en un país Como México El gobierno Tiene una cantidad De responsabilidad Pero nosotros Como ciudadanos En una democracia Sofisticada Nuestra responsabilidad Ya no es solamente El ir a votar O sea Nuestra ciudadanía Se ha hecho Mucho más Sofisticada Y cómo poder Exigir resultados Si tú haces El mínimo Y cómo poder Pedir resultados Si ni siquiera Conoces Quién es tu diputado Por ejemplo O sea O ni siquiera Te has ido a parar A tu ayuntamiento Respectivo O no le has escrito Una carta A tu regidor Síndico Edil Para O solicitar Este algún tipo De información Vía transparencia Y esa información Que ha costado Muchísimos años De esfuerzo ciudadano Para que las instituciones Se abrieran O sea No fue como Mira Hay una frase De Barack Obama Que a mí me fascina Que Barack Obama Solía decir El poder no cede Por sí mismo Y es muy cierto Y cuando tú tienes Este Unas instituciones Con mecanismos De transparencia Eso no fue Por arte de magia Fueron décadas De esfuerzo ciudadano Por pedir rendición De cuentas Pero lo más triste Fue a ti Es que Sabiendo esos Mecanismos A veces Solo son consultados Cuando te lo dejaron Por tarea Y no porque Dices Oye Pues le voy a echar Un ojo A quien está gastando El dinero Que yo pago O sea De mis impuestos Exacto Y pues desde ahí Es un poco la inspiración Y por qué no En el camino Se hacen muy buenos amigos A través de Muy buenos amigos Y labasos De fraternidad Y colaboración Cuando participas En este tipo De cosas Claro Claro Y es muy importante Decir que Esta Esta participación Juvenil Es muy Este Muy agradecida Cuando Cuando es nato Cuando sale de ti Y dices Guau Que padre Que un joven De 16 años Ya 10 años Trabajando En esto De las asociaciones Y sigues ahí En pie de lucha Sigues participando Sigues haciendo un bien Por tu comunidad Y bueno Me encantaría Que les contaras Aquí a los radioescuchas Eres fundador Y curador Del festival Impulso Que es el festival Impulso Pues mira El festival Impulso Es mi bebé Este Porque Fue como La primera vez Que yo estuve Totalmente a cargo De la creación Y concepto De algo que yo quería ¿Quién te da Este 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 Esta estafeta Como que Va a estar a cargo Yo Este No es que mira Estuvo así En O sea Cuando trabajas En este tipo De proyectos De ONGs Asociaciones Colectivos Siempre hay Un protocolo De acción Por lo regular Son muy Ya muy Estandarizados Cuando vas A hacer Este Reforestación Hay un protocolo Hay una invitación Hay una forma De financiarte Porque obviamente Todo se hace en regla Se hace de forma legal Se hace de acuerdo A la norma No es lo mismo A veces Hacer por ejemplo Un No sé Un recital De música De lo que tú quieras Puede ser jazz Puede ser rock Puede ser hip hop Porque tiene Un protocolo Muy distinto O hacer Por ejemplo Un simposio Con un tema Especializado Por ejemplo De cambio climático O de reactivación Económica Y todos estos Aunque suene muy ñoño O sea Porque si suena muy ñoño Son temas Que me apasionan mucho Entonces yo quería Un lugar Donde poder Juntar todo esto Amalgamarlo Y poder inspirar El lema de impulso Es historias de éxito Que inspiran Y eso era lo que yo quería En este Sobre todo en circunstancias Como las que estamos viviendo A veces Hace falta Inspiración Para quienes vienen atrás El decir Claro Si él pudo Yo también puedo Y pues Festival Impulso Es un festival Sin fines de lucro No tiene fines políticos Ni partidistas Tampoco de promoción personal Simplemente Es un espacio Que reúne Conferencistas Música Regalos Actividades Todo en uno O dos días Dependiendo La pandemia Nos cambió muchísimo Evidentemente El festival Estaba diseñado Para un aforo De 200 personas Mínimo El último Que tuvimos En el municipio De Catepec Fue de 300 El auditorio estaba lleno Fue un exitazo Y bueno Ya después llegó la pandemia Y pues nada más Reúnen dos personas Con lo cual Hemos tenido que cambiar Los mecanismos Ahorita Vamos a ser una cumbre De jóvenes Próximamente Estamos por sede En definir Va a ser En una sede importante Aquí en la Ciudad de México Pero Bueno Platicando Ahorita vamos a resaltar Un poco el último Fueron La verdad es que El festival A veces ni siquiera Yo sé cómo salió Y te voy a decir por qué Tan solo algunos De los conferencistas Son chavos Que Bueno Mira Agradezco Para ti Que Al hagas el currículum Que tengo Pero mira Hay jóvenes Mucho menores Con unas Trayectorias Impresionantes En el festival Impulso Que tuvimos El último En Ecatepec Seleccioné 20 conferencistas Menores de 29 años Que estaban especializados En distintas ramas O sea Desde los deportistas Pasando por el escritor Por la activista Por derechos de la mujer Por la mujer O sea Mujeres emprendedoras Hubo de todo Y siempre procurando Paridad de género Es decir Procurar 50-50 Porque creo que la pluralidad Es importantísima Sobre todo Que vivimos en un país Donde hay más mujeres Que hombres Y muchas veces No están lo suficientemente Representadas Entonces Para mí Uno de los pilares En impulso Era dar esa participación Y diversidad Para todo tipo De personas jóvenes Este Mira Entre quienes estuvieron Son chavos Que han sido Ganadores del premio Estatal de la juventud Premio nacional De la juventud Que han sido portadas De la revista Entrepenur Una chica Este Fundadora De Este Una empresa Que se llama Epic Queen Que fue Portada de la revista Entrepenur Como una Creo que de las 20 mujeres Tech Más sobresalientes Estuvo Bueno Un youtuber Que habla sobre El tema de filosofía Este Un chico Que de hecho Se hizo bastante viral Hace dos años Que se llama Jonathan Es un chico Que ganó un programa Sobre innovación En materia espacial De la NASA Lo invitaron A Estados Unidos Este Bueno Fue Mira Es que de verdad Fue Fue impresionante Haber visto La La El convencerlos Porque date cuenta Que muchos de ellos Ya tienen hasta representante Y estás haciendo Un festival Sin Este Además Hay algo Que si de algo Me enorgullece muchísimo Es que No hubo Aportaciones O sea Mi meta De este festival O sea Hemos tenido Cuatro festivales Atrás Con el nombre Y oficial de impulso Pero algo que Fue una meta Para mi Dije A ver Va a ser un reto A ver que tanto Lo puede cumplir Crear un festival De esta magnitud Con DJ Con conferencistas Con regalos Con catering Con transportación Sin que nadie Me done dinero En efectivo Ni O sea Una aportación Pecuniaria O sea Que no hubiera No hubiera dinero De por mérito Entonces Se contactaron Autoridades Fundaciones Otras asociaciones Hermanas Y este Y todo fue Aportaciones en especie Inclusive el recinto Fue un recinto Este Estatal En Ecatepec Obviamente Se metió la solicitud Se hizo todo Pero ¿Por qué quería Hacer este experimento? Para exhortar a la gente Porque muchas veces El tema es Es que Si no tengo dinero Pues ¿Cómo lo hago? En serio Que el festival Quedó Precioso Y no hubo Un peso Que alguien le hubiera inyectado De forma pecuniaria O sea Todo fue Y para muchos Conferencistas Que cobran ya O sea Muchos de ellos Tomen en cuenta Que han estado Como conferencistas En Talentland Entonces En Talentland Ya te pagan O sea Espero que Me inviten pronto Pero Pero ya te pagan Entonces Ellos ya están acostumbrados Que cuando van a un lugar Pues ya es Con el cheque De por medio Yo les expliqué El proyecto Le digo Mira El aforo Que tú vas a tener O sea Para mí Obviamente Impulso Es para impulsar A cualquier persona Pero el target Son personas jóvenes Entonces En el auditorio Teníamos Chicos Que procuramos Que fueran De secundaria Y preparatoria Porque son quienes Están a una excelente edad De comenzar A participar Los resultados Fueron Buenísimos Porque No solamente Se llevaron Esa historia De Mira Sucede lo siguiente Y a mí me pasan En la escuela También es por algo Que yo quise Crear impulso Este Cuando a veces Te llevaban A una conferencia O sea Te decían Oye Es que Fíjate que Fulanito o fulanita Es un erudito En la materia Y Te vamos a Te vamos a A llevar Para que lo escuches Durante una hora Y me hagas un resumen Pero tú veías A este señor Señora Y cuando eres chico Lo ves Mucho más grande Y no conecta Aunque sea una persona Experta Y en impulso A mí me pasó Que en los break Porque o sea Teníamos Intermedios Para hacer O sea Regalábamos libros Regalábamos pelotas Regalábamos playeras Árboles Este O sea Regalábamos de todo Obviamente Todo por donación Que nos hicieron Y este Y de verdad Que yo platicaba Con las personas O sea Con los chicos Del público Y Les sorprendía De Oye Es que El que me está hablando Se parece a mí O sea No es una persona Inalcanzable Exacto Y no es una persona Canosa de saco Que ni conecta Y que nada más Estamos aquí Por obligación O sea Es un tipo Que me lleva apenas Siete años Y ha hecho todo eso Y si ha hecho todo eso Yo también puedo hacer eso Claro Este Mira de verdad Que Que lástima Del COVID Para todo el planeta Este Porque Teníamos Cuatro fechas Más De impulso O sea Desde que iniciamos Fue siéndose Cada vez más grande Y bueno Estaba Hidalgo Querétaro Este Otra fecha Para Ciudad de México Pero bueno Poco a poco Hemos ido regresando Claro Entonces pues Me Podrías decir que Impulso Es esto Es La palabra lo dice Impulso a los jóvenes Sí Pero a través de ver personas Que son realmente igual que ellos Porque bien Lo acabamos de decir ahorita Vemos Este Personas que nos hablan Que nos dicen Pero Pero los vemos así Como que inalcanzables Como que Ay Es que no lo pudiste haber hecho De la nada Y es que no Y hay gente que te habla Tan directo al corazón Y me imagino que esto es Este Lo que hace impulso Sí Y la finalidad La finalidad como Como proyecto Este Hacia los jóvenes ¿Cuál es? O sea Pues mira El El principal objetivo Es que Aunque sea Dos personas De un público De 300 Que después de haber Escuchado O sea Después de haber Asistido al festival Ya participan En lo que quieras O sea ¿Sabes qué? Ya me metí Y yo organicé Un comité En mi escuela O ya Estoy procurando Juntar Tapas Para donar Las asociaciones De niños con cáncer O ya estoy levantando La basura de mi calle Aunque no me paguen Por ello O ya soy parte De una asociación civil O sea Ese Es la ganancia Que alguien Que llegó Como público Que no participaba En nada Ahora Lo inspiraste Para que sea Ahora un motor De cambio Y la verdad Es que los cambios Contagian O sea Es una cadena Y aunque suene cursi Porque parece Que estamos sacando Frases Con Motivacionales Con fondos De piolín No Pero en serio O sea Este Una persona Cuando te inspira Tanto Tú lo haces Pero al rato Tú inspiras A alguien más Entonces es una cadena Muy bonita Y que pues Ese es uno De los objetivos Y por qué no Pues pasarla bien O sea El evento Es muy divertido Porque no solamente Son las conferencias Sino Tan solo O sea La vez pasada Desde que llegas Y te voy a ser franco Tampoco es que tengamos La mega La mega Infraestructura Que traiga Camiones de producción Que digo Espero próximamente Ya traer los camiones De producción Y todo Pero Llegábamos Y este Y para muchos Desimpactaba De En sus escuelas Les decían Oye Pues vas a un festival De esto Y el otro Que es un festival Académico Y se imaginaban Algo aburrido Y llegaban al lugar Y lo primero que veían Es un DJ tocando O sea Que ya de por sí Ya como que conectas Y luego Había una pausa Para hacer una pregunta Al público De a ver ¿Cuál es el edificio Más alto del mundo? Este ¿Cuántos Países tiene América? ¿Cuál es la fórmula Química de tal? Hacemos preguntas Académicas Y quien respondía bien Se llevaba un regalo Y ya eso O sea De verdad que salían Tan emocionados Del festival Que ellos solitos Contactaban A los conferencistas Digo Oye Pásame tus redes Me gustaría colaborar contigo Y pues básicamente Esa es la ganancia Con nosotros Claro Ahora bien Yo te pregunto Gustavo Vargas Ahorita que me viene a la mente De tanto que estamos hablando De conferencistas Estamos hablando De gente que impulsa De gente que Pues es un ejemplo a seguir ¿No? Y que es cercana a la gente ¿Qué piensas De los conferencistas? Hablábamos ahorita De todo el cambio Con esto del COVID De los conferencistas Que se venden O que se Sí La realidad Se venden A través de De plataformas ¿Qué es mejor? Ir a una A un A un Este festival De este tipo Como el que tú me estás Y le estás Este Diciendo a todo nuestro auditorio O O este O si En la soledad De tu cuarto Agarrar tu tablet Y ver una conferencia De alguien que te está Igual Haciendo una A una invitación A motivarte Moverte A hacer algo Por tu país Por tu municipio Por tu localidad Pues mira Al final de cuentas Yo creo que Los formatos O sea Utiliza el formato Que se pueda O que se alcance Por ejemplo Esta vez El COVID Nos hizo que Cambiáramos mucho O sea Transformó a la sociedad En intentar Digitalizarnos Entonces Este Aunque No siempre Tiene que ser Presencial Algo Como para Para inspirarte ¿No? Evidentemente Pues ahorita Hemos también Intentado Adaptarnos a eso Y hace El punto Mira Lo más importante Es que el mensaje Llegue Eso es lo más Lo más importante Entonces Si se tuviera que hacer Un formato diferente Bueno Pues No hay ningún problema De hecho Este Esta Ahorita Que estamos Digo Cambiando un poquito El tema Pero hablando De formatos Algo que también Ha tenido El festival Es que Nos adaptamos mucho Por ejemplo Al recinto No siempre es lo mismo Uno anterior A O sea En este último Que estuvimos Fue un auditorio Entonces Como tenía Todas las adecuaciones Técnicas y demás Pues para poderlo Hacer El formato Que ya platiqué Pero en otra ocasión Estuvimos En En el Palacio Legislativo Del Estado de México En Toluca Entonces Tienes un lugar Que es mucho más solemne En el cual Tienes que ser Mucho más protocolario Y adaptas El festival ahí O sea Ya no es un DJ O sea Ya es una banda de jazz Es Ahora Un formato Un poco más Más relajado No sé Un poco más formal Ahorita El que estamos planeando Es una Este es Básicamente Una especie De cumbre De jóvenes Procuraremos Que sea De la mayor cantidad De estados Del país Se van a seleccionar 20 jóvenes Líderes En distintas ramas Como siempre lo hemos elegido Desde tecnología Emprendimiento Derechos humanos Y demás Y el punto es Que nos vamos a reunir Para hacer una Una serie de propuestas Para reactivación económica Post-COVID Cada quien Desde su trinchera O sea Cada quien Este Sobre qué es lo que va a aportar Y pues básicamente Es Este Algo Mira Y yo creo que no solamente Para el festival Para la vida Tienes que adaptarte O sea Va Tener esa mentalidad De que Yo Y Y El El 2020 Uno de las Mayores enseñanzas Que nos trajo Es que para sobrevivir Se tiene que hacer eso Se tiene que Que este Se tiene que cambiar Y se tienes que adaptar Digo un poco Darwinista ¿No? Eso Pero Pero te tienes que adaptar Ah no He hecho ni siquiera Darwin Es la marca Para que nos estén Este Escuchando Oigan ni saben Ya están hablando Ya rectificó Oye Ahora cuéntanos También un poco Este Sobre que eres Miembro fundador Y embajador En Ecatepec De Kulturi ¿Qué es Kulturi? Ah pues mira Ese es otro Proyecto Que a mí me fascina Y de hecho Gracias por Por este Por preguntarme De el De ese proyecto Soy Este Embajador En Ecatepec Este Es una Asociación civil Que nació En Querétaro También tiene una labor Súper noble Pero ellos están Bueno más bien Nosotros Estamos enfocados En cultura Totalmente Este Cómo nació Y cuál El lema De Kulturi Es Acercar la cultura A todos Sé que A veces puede parecer Como que Para qué necesitaríamos Cultura O sea como que Es tal vez lo último Que piensas Cuando dices Cuáles son mis necesidades Pero la cultura Es algo Tan Tan Difícil Y simple Al mismo tiempo Es una paradoja En sí misma Porque Cuando estás Inmerso en ella No solamente Te hace pintar bonito O tocar bien Un instrumento Te sensibiliza Te cambia Tu proceso Cognitivo Hace Que veas La vida De una forma Diferente Y que razones De una forma Diferente Tu cerebro Se reprograma Cuando estás Inmerso En cultura Tristemente Especialmente En un país Con altos índices De pobreza Donde falta Muchísima infraestructura Mira A veces Si hay una comunidad Donde no hay Agua potable Pues mucho menos Esperas Que haya una Función De algo Y Aunque hay Por ejemplo Aquí en la Ciudad de México Somos privilegiados Porque Tenemos Mira O sea Museos por metro cuadrado Hay museos de todo Pero aún así La gente no termina de entrar Porque Como que sienten Que es una actividad Un tanto De élite Sobre todo Si es una actividad de élite Así es como la gente lo percibe Así como de No es que Yo no tengo para ir Dices Pero es gratis Pero Pero está tanto ese tabú O sea Está tanto el cliché De que No es algo Que deben consumir Las masas Que la gente Simplemente no se acerca Entonces Culturi Nació primero Con una serie de cápsulas Que se llamaban Culturi en casa Y era invitar A jóvenes artistas Desde pintores Escritores Cuentacuentos Músicos Y sobre todo Además Culturi creció muchísimo Porque también Las circunstancias Bueno Aparte que el material Es muy bueno La verdad Y no por autoecharme porras Autoecharnos porras Porque la verdad Es que ha sido Una labor muy grande Pero El tema del encierro Es que Mucha gente Hizo que Comenzaron a buscar Este tipo de contenido Y lo que hacíamos Es que A todos estos artistas Que no podían salir Que no podían tener Un recital O que no podían tener Un concierto Y tal Los invitamos A Oye Haz una cápsula De lo que tú quieras De lo que tú seas Bueno O sea O toca la guitarra Cuéntame un cuento Tal Fue casi un experimento Porque no sabíamos Que iba a pasar O sea Dijimos Pues simplemente Vamos a hacer Como un blog más Y hasta ahí Iba a ser Bueno Total que Este Resultó Resultó que Tuvo muchísimo éxito O sea Los seguidores Que tenemos No son comprados Este O sea Fueron total Tampoco son muchísimos No te vayas a imaginar Que estás viendo Este No Pero 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 al final de cuentas Fue un crecimiento orgánico E inusual Para una página De este tipo de contenido De cultura y arte Entonces Bueno Todo comenzó ahí Pero hemos hecho Labores Mucho O sea Que ya trascendieron La verdad es que Derivado del éxito El último proyecto Que se tuvo Fue Un libro Que fue un tiraje De 400 Copias Al principio Fue poco Ahorita viene otro tiraje Pero Este Lo interesante De este libro Fue que Es una Compilación De Escritores Jóvenes Claro que sí Oigan No saben Cómo Ya van a ver Nos van a ver En YouTube Y en todas las redes sociales Que tiene Proyecto Radio MX Estoy asombradísima Con este chavo Que la verdad Me tiene Súper Estoy Tengo un orgullo así Parezco pavorrear Porque digo Es de Catepec Señoras y señores Cosas buenas Cosas positivas Eso es lo que queremos Traerles aquí En Ignelia Territorio Guinda Y por eso Al regreso Pues nos va a dar Todas sus redes sociales Vamos a terminar De hablar De estas dos Este De lo que es Impulso Y Culturi ¿Está bien dicho? Exacto Ok Culturi Entonces Y las redes sociales Donde pueden buscarlo Y para que vean Qué joven está Y cómo ha trabajado Por su municipio Y yo creo que Por su localidad Y sobre todo Porque a él le gusta Y bueno Vamos a un corte Regresamos Esto es Ignelia Territorio Guinda A través de Proyecto Radio MX.com Gracias por ver el video 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 En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 6418 8280 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 6418 8280 Ahora te toca Hablar a ti Exactamente Opciones Con su cubrebocas Tenemos que salir al mundo Y hablando de salir al mundo En corte Estabamos platicando Este Gustavo Y una servidora Que ya es hora De que los jóvenes Despierden A ver Ya les dimos Un tiempo fuera Que fue todo esto De la pandemia Ya tuvieron un tiempo Y ni aun así Y ni aun así hubo quienes Estuvieron trabajando Como Gustavo Estoy súper orgullosa Digo Ahora que me preguntan De donde eres Yo soy de Catepec De donde es Gustavo Vargas Lo conoces Ha hecho esto Y no manches Tiene 26 años Empezó a los 16 Y si no tuvo ninguna Este No este Dijo no puedo No dijo este Ay es que nadie me apoya Ay es que no tengo No El solito Yo o sea Tengo un Tengo algo más Por qué vivir en esta vida Se los juro Porque se siente horrible Te lo juro Gustavo Porque se siente horrible Ah de Catepec Órale Y más cuando ves La tele Y dicen Y guardan su cartera Van de Catepec No de Catepec Ni voy a Catepec Guardan su cartera No ya no la guarden Más bien saquen su celular Y busquen por favor Gustavo Dinos tus redes sociales Ajá Pues mira Ahorita Este Está Bueno la página De Facebook Como Impulso.org La página de Culturi Como Culturi.org Y este Igual O sea Ya estamos extrañando página Y este Y pues en general En Instagram Me pueden encontrar Como Gus.plusgus Y pues La verdad es que soy un poco flojo Para redes Pero Pero ahí anda Entonces pues eso Ok Pues cuéntanos Mira ya estamos casi a punto De cerrar el programa Estoy muy agradecida Gracias cabina Este Les recuerdo nuevamente Que gracias a lo que es El licenciado Eric Contrera La licenciada Anaí Esparza Júvenes Morena Y Mercados Tradición Y Esperanza Con Valores Llegamos a ustedes A través de Ignelia Territorio Guinda Por Proyecto Radio MX.com Y todas Sus redes sociales Síganos también Síganos también en Facebook Como Ignelia Territorio Guinda Síganos también En Instagram Este Nosotros no somos Tan flojitos Pero ahí la llevamos Creo Ahí la llevamos Pero este Pero síganos Déjenos sus Sus comentarios Y con que te gustaría Cerrar Gustavo Estoy súper agradecida Con esta invitación Y de una vez les digo Este Este Niño Porque parece niño Cuando lo conozcan Este Tiene que regresar aquí Tiene que seguir Platicándonos Muchísimas cosas Sobre Catepec Y sobre todo Lo que ha hecho Para que el municipio Este Salga adelante Y muchos jóvenes Se sientan inspirados Porque neta Es una inspiración No gracias No y de hecho Ahorita Un paréntesis Ahorita que dijiste Lo de niño De verdad Que más O sea Más tengo que cargar El INE Porque créeme Que ya me ha pasado Más de una vez Que si voy a algún lugar Donde piden INE Este Y no lo llevo Es como Pero el menor de edad No puede entrar Y yo así No ya Ya tengo un rato Tengo un rato Es que a mí también Que le pasó Porque veníamos En camino Para acá Para la cabina Y lo vi pasar Y dije Ay no está muy chiquito No creo que sea él No y luego lo vi Que se siguió seguidito O sea que se metió Craloxo Y dije Ah no no sé No no está bien chiquito Pero bueno Cuéntame Bueno Ya para cerrar Este Pues nada Para Sobre todo Este es un consejo Digo va para todos Pero especialmente Para la población joven Participen en lo que quieran Pero participen O sea Lo que sea Este Al final de cuentas El mercado laboral En el futuro Va a ser mucho más demandante Y esto no es para espantar O sea Estamos todavía a tiempo De generar De Obtener las herramientas Y las habilidades Para enfrentar retos Más complejos Que no deberían de espantarnos Pero si nosotros Hemos sentido Porque así lo han demostrado Las estadísticas Que las instituciones No nos terminan de convencer Porque sus ideas Las sentimos Pasadas de moda O las consideramos Poco efectivas La solución La solución más inteligente Aparte de Simplemente quejarnos Es bueno Entonces tú propon Entonces tú participa Entonces tú métete A esa arena Y compite Entonces Pues esa es la recomendación De Mira Con miedo Y sin miedo Porque digo Eso es algo No te debe tener Claro Ahora bien Me surge ahora Con miedo Sin miedo Y te apoyen o no Porque me imagino Que muchas veces Te pudieron A ver Sabes que niño Con perro O sea Neta Hay cosas más importantes Y dijiste Ni más Yo le sigo aquí No Le diste el clavo Y de verdad Con eso Eso es importantísimo Porque muchas veces Se platican los éxitos Pero no los fracasos Y Yo creo que he tenido O sea Más puertas cerradas Que abiertas Pero A veces es complicado Porque pues Digo Uno no es inmune Uno tiene autoestima Y cuando te rechazan Pues dices Te desmoralizan Pero al final de cuentas Es Como ave fénix O sea Ni modo Resurge de la ceniza Y pues otra vez Échale por adelante Este No importa cuántas veces Se haya cerrado Mira Al final del día En retrospectiva Duele más El no haber hecho Las cosas Que haberlas hecho Aunque no hubiera Sostenido el resultado Porque al menos No te rendiste O sea Ese es el tema No te rendiste Entonces No se rindan Y en todos los aspectos Así que Porfa No se rindan Este Síganlo En sus redes sociales No los repites Porfa Claro Claro Es en Instagram Estoy como Gus En Facebook Estamos como Impulso.org Y este Y pues básicamente Son las Las que más se utilizan Ok Ya para Para empezar ¿Qué viene ¿Qué viene para Gustavo? ¿Qué viene para Impulso? ¿Y qué viene para Culturi? Pues mira Este Para Culturi Ahorita estamos por sacar Otro libro Este En el cual Igual son Fue una compilación De escritores Talentosísimos Escritores jóvenes Va a ser Este Un tiraje Como de 500 copias Todavía estamos Con la editorial Checando el tema De precios Y todo eso Pero bueno Ahorita estamos Volcados en ese proyecto Una semana cultural Que va a tener Este Culturi en Querétaro Impulso Pues estamos próximos A la cumbre de jóvenes Que todavía estamos Mira No puedo adelantar Mucho esa parte Porque por cuestiones Legales y un poco de eso Pero va a ser Una sede importante En la Ciudad de México No es en Los Pinos O sea Tampoco se imagina No Este Pero va a ser Un recinto bastante solemne Y este Bueno Ya se pueden entrar A Los Pinos ¿No? No es inalcanzable No pues entonces Voy a meter la solicitud Oye No nos robes la idea Exacto Y la puse yo Y la puse Y la puso Pati Entonces Este No pues Eso Y Y bueno Todavía trabajo conjunto Con las demás organizaciones Este Como Red Virac Con la cual también Estoy participando Y este Y pues bueno Es básicamente Lo que se viene ahorita De trabajo Que es Mira Parecen tres cosas Pero cuando Te pones a hacerlas Hacerlas Sí Eso es mucho Pero bueno Primero Ojalá Estamos confiados Que todo va a salir bien Ay Se los juro Que estoy Si ustedes me vieran Estoy súper Contenta de tener Este tipo de invitados Muchas gracias Al licenciado Eric Y muchas gracias A ti Gustavo Muchas gracias por la invitación Al contrario Esta es tu casa Cuando quieras venir Mañana Mañana No mañana no El otro miércoles Con todo gusto De cinco a seis De la tarde Esta es tu casa Esta es la casa De todos los jóvenes De Catepec De jóvenes morena Juventud Desemprendedoras También recuerden Que pues gracias A lo que son Este mercados Tradiciones Pensa con valores Los mercados Treinta de mayo En Jardines de Morelos El mercado Han González En Valle de Guadalupe El mercado Treinta y uno de enero En Ciudad Azteca Tercera sección Este Pues gracias a ellos Gracias a ellos Y gracias a ProyectoRadioMX.com Y todas sus plataformas Pues traemos Estos invitados Que en verdad Ni quieres que se acabe el tiempo Pero ya se acabó Ya en producción Me hicieron así Y no tardan en hacerme así Que es un minuto para irnos Muchas gracias Gustavo Todo un orgullo Todo un orgullo De Catepec Todo un orgullo Haberlo tenido aquí Y es muy en serio Las puertas Y los micrófonos Están abiertos aquí Para ti Para cuando Gracias Que si el libro Que si el evento Que si quiero platicarles De esto Adelante Gracias Gracias Cabina Muchas gracias Este Oh estoy tan feliz Porque no me quiero ir Porque este programa Reinaural Fue muy bonito Pero yo los espero El siguiente miércoles A las 5 de la tarde Aquí en Cabina A través de ProyectoRadioMX.com Para traerles más temas Súper interesantes A través de Ignelia Territorio Guinda Hasta la próxima Gracias Aquí termina tu espacio Ignelia Territorio Guinda Pero no olvides Sintonizarnos Todos los miércoles De 5 a 6 de la tarde Solo por tu estación Proyecto Radio MX La economía local Y la ayuda social Desde una perspectiva Más juvenil Hasta la próxima Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Proyecto Radio MX Proyecto Radio MX